¡Suscríbete! 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 Baila Inseparable se la reforma Betty Peck Morelos Suma la banda de trajes Trajes internacionales El Melis Mario Bándula Abraham Amorena Rumera Alejandro Lora Sufrimiento de amor Y dice Es que yo te amo tanto Y nunca te supo dar Sufrimiento de amor Y dice Es que yo los calacuayos Llegó la banda calacuayos Vienes a Pedro Conga Como México al Papa Archie Raúl Dime Dime a qué me Para mi hija Lo Jaime Colonia San Rafael La conga y sonido Pancho Pachole El Ben Piñote Llegó la banda guardia Nadie sabe lo que pierde Para la banda de laberinto Llegó la banda de laberinto Para el Ben Dentro de la raza Para amigos Pachole Para amigos Pachole Pachole Diogo Diego César Juan Maqueca Ese Manolo San Francisco César Y dice Este tema para Monce Con un abrazo De felicitación Con todo el cariño Del guerrero de Orión Eternamente De la banda de laberinto De la banda de laberinto De la banda de laberinto De sufrir por tiempo Te amaba Desperdiciaste tu tiempo Que ingenuo a todo lo dabas Nunca te brindó afecto Y yo en silencio te amaba El ventilador Javier Llegó la gente de Puebla La doce de febrero Karina Carolina Bonnie Janet Junior Tienos del barrio Chepo Chololita la Bella Por siempre y para siempre Delicia del amor y la amizante Drogonga Los dios Esa noche para Pati Del pequeño conquistador Llegó Víctor Víctor César Freddy Los reyes de la chela Jardines de Morelos Para cinco locos Llegó el gran Con un hombre César Con un hombre Bueno pues hoy Estamos apenas Abriendo este programa A la gente que viene llegando La más cordial de las bienvenidas Tenemos aquí bastantes, bastantes, bastantes Saludos rapidito, rapidito Saludos para el sonido conquistador Sonido la conquista Sonido para el sonido Proyección Caribe Tenemos saludos, dice Para el sonido Combo Estrella Saludos para el sonido Fascinación Caballero Que hoy nos acompaña Para el sonido Llanto Antillano de Francisco Para el sonido Prorumba Para el sonido Yaco Sonido Sensación Caracas Sonido Sabor y Rumba Y un saludo para el sonido La casa alquiladora Casa Lombor Bueno pues jóvenes Resetando nuestro tiempo Vamos a dejarlo rapidito Hasta aquí la primera participación De Sonido La Conga Solo para los clásicos Roddy de parte del Negus Y sus dos amores Vamos a dejarlo Se van a mano La participación directamente De Tepito La familia González Sonido Pancho Salido Salo Salido Salud Salid 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 Salid